Iba yo pensando que incluso es esta vida y que fácil se olvida a quien justio su amor De pronto vi a lo lejos alguien que conocía Iba con pasos le redó mi viejo profesor Grita entonces su nombre por respeto en su mano Era el encuentro noble de un ayer que fue mejor Estaba frente al hombre que es mi amigo, mi hermano A quien mucho le debo lo que tengo y lo que soy Había en su rostro huellas de antiguo sufrimiento Sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud Mata tanto el tiempo como lo hace lo libido La indiferencia nuestra acabó su juventud Maestro como no voy a recordarte Y tú me enseñaste a creer en Dios A defender a mi patria, a respetar a mis padres A decir la verdad sobre todas las cosas Por eso te doy las gracias Y te pido perdón, perdón por los que te olvidan Maestro que en el aula sembraste mis riquezas Te admiro porque llevas tu pobreza con honor Sus ojos se nublaron, por sabe Dios que penas Y que lección tan buena me dio al contestar Para mi no hay riqueza más grande que el cariño Que encuentro en mi camino, soy un viejo feliz No hay más grande alegría, el saber que mis niños Hoy triunfan en la vida, que más puedo pedir Quien tiene más fortuna, díganme que fortuna Vale más que la dicha que poder morir de pie Vencido por el tiempo, tan solo por el tiempo De pie siempre orgulloso de haber sido lo que fui Maestro 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 ¡Gracias!